¡Mira, mira, yey! ¡Vamos! ¡Qué culpazo, Mati! ¡Woo! ¡Y más, Mati! ¡Mira, mira, yey! ¡Vamos! ¡Qué culpazo, Mati! Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar jugando Fall Guys con mi hija Natita y vamos a ver si ganamos alguna partida o por lo menos quedamos en una buena posición. Vamos a probar suerte. ¡Let's go! Dale, Natu. ¡Vamos, Natita! ¡Goo! Voy al frente así y voy a tratar de mantenerme. ¡Aaah! ¡Titanis! ¡Qué hizo, Titanis! ¡Vamos! ¡Uff! ¡Ey, pero por qué te caes si eso no estaba tan alto! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡No te golpees, no te golpees! ¡No, no, 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 no! ¡No te lo sigas, no te lo sigas! ¡Guau! ¡Qué problema! ¡Vamos, vamos, vamos, amarillito! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer equilibrio aquí! ¡Eso, perfecto! ¡Vamos muy bien! ¡Corre, este la meta! ¡Vale! ¡No! ¡La madre! ¡La madre! ¡Soy un lado! ¡Eso por allá no me gusta! ¡Me meto para acá! ¡Nah! ¡Eh! ¡No llegué! ¡Vamos! ¡Muy bien! Estoy viendo, estoy viendo, te estoy viendo, caminas muy extraño ¡Jajajaja! ¡Dale, me meto por acá por la derecha! ¡El azul está en desequilibrio! ¡No, no, no, no! ¡El amarillito está más bonito! ¡Sí, sí, sí! ¡Perfecto! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡No, no, no, no! ¡Por la derecha! ¡Ah, vas al lado mío! ¡Ja, ese clavado que hiciste! ¡Lánzate! ¡Será buenísimo! Fall Guys 46-19 ¿Qué es cuando empujan a los frijolitos? ¡Mira, pobrecitos! ¡Adiós! Quedamos 34 ¡Ay, ya te vienes! Estás en la tercera fila de la... ¡Estoy listo! ¡Escojan algo con carbo! ¡Ay, es todo fastidio! ¡Yo digo eso de todo! ¡Ay, sí, vale! ¿Este era pelota? ¡Dale! ¡Mantener todas las pelotas! ¿Qué color nos tocará? ¡Nos toca! ¡Como somos amigos! ¡Nos toca en el mismo color! ¡Sí, bien! ¿Sí? ¡Somos rojos! ¡Somos rojos! ¡Vale, perfecto! ¡Ah, te veo, te veo, te veo! ¡Has ido a tiempo extremis! ¡Es un fastidio! ¡Vamos! ¡Vale, perfecto! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta pelota es uno solo la golpea, Natalia! ¡No la puede agarrar, verdad! ¡Si le da su cabezazo, vuelan hacia donde le des! ¡Es un cabezazo! ¡Es mejor así! ¡Eh! ¡Voy a robarle a los amarillos! ¡No, no, 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 no! ¡Estamos encantados! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uf! ¡No, no, no! ¡Es que no tenemos ninguna pelota, tú! ¡Está chistando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Garramos, agarramos! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Ahí hay una! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a agarrarte a... ¡Pesado! ¿Para dónde? ¡Vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo! ¡Eso! ¡Ya tenemos tres pelotas! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Ahí viene otra! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Oh! ¡Dos! ¡Llevaron una pelota! ¡La palomita! ¡Dos, uno! ¡Clasificamos! ¡No! ¡Nos vamos a tiempo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que no se salgan! ¡No, no, no, no! ¡Yeah! ¡Bey, beey! ¡Muy bien! ¡Ronda terminada! ¡Y hemos clasificado! ¿Ahora cuántos quedan? ¡Veintitrés! ¡Ándale! ¡O el pateo! ¡La victoria! Bueno, hasta ahora no he ganado ninguna... ¡Oye! Yo tengo una corona, pero... Yo no recuerdo haber ganado ninguna. Pero tengo una corona. ¡Ay! ¡Este es un pateo! ¡Evita la baldosa falsa! ¡Vale! ¡En esta! ¡Dale, Natalia! Yo creo que... ¡Se supone que Black Tower tiene un sexto sentido en este juego! ¡Vamos a ponerlo a prueba! ¡Dale, vamos a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Mira el loquillo ese! ¡Ya ves! Yo me siento que aquí hay gente... ¡Uy! ¡Que casi! ¡Casi yo! ¡Eee! ¡Eee! ¡Tira! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eee! ¡Vale! ¡Que se... Que se está yendo la gente, Natalia! ¡Que se está yendo la gente! ¡Sí, sí! ¡Van a ganar! ¡Ya van a ganar! ¡Van a ganar! ¡No! ¡No! ¡No, Natalia! ¡Mira dónde quedé! ¡No! Dale, pero sigue tú, yo te expecté No puede ser Que dé a nada ¡Uy, trece calificados! Van a poner la de la cola O de seguro ponen la de la corona Vamos a ver cuál pone ahora La siguiente ronda es... ¡Stapy! ¿Cuál? Es que me parece inglés ¡Penota loca! ¡Oh, entonces está bien! Yo ese no lo he jugado tampoco Este es de fútbol Es la primera vez que vi toco el fútbol Les cuento que en la vida real he jugado fútbol unas tres veces Dale, voy a expectearte ¿Tú tienes que...? ¿Tú tienes que...? ¿Una pollerita? ¿Unos calzones? ¿De qué color? Ah, bueno, te veo, te estoy viendo Sí, 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 sí Esta la meto, sí, carajo Dale, dale ¡Casi la mete! Casi te la... No, ya no se hicieron gol No, pero es que me quitó la porquería Yo soy la Messi y aquí Dale, dale ¡Buena! ¡Natalia! ¡Qué golazo, tú! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vaya! No, no, es que estoy jugando sola, chicos, entiendan Bueno, bueno, me voy a ver en la hamburguesa Tiene talento ¡Buenos! ¡Uy, pero para dónde tiran esa pelota! ¡Mira, mira! ¡Uy! ¡Ah, por qué está confío en ti! No, no, los azules ya No, no, los azules ya ¡Ay, interesado! ¡Pero es que! ¡Nadie de mi equipo aquí! ¡Miro qué besazo ahí! ¡Uy! ¡A una chilena! o la madre le voy a este no es mi color este no es mi color ni colores del azul ay no puede ser Vamos, Natita Vamos por la patria ¡Noooo! Mira esa, mira esa ¡Pero por qué hay más! ¡Mira, mira, ahí! ¡Vamos! ¡Qué golazo, Nati! ¡Oye, que has hecho dos goles! ¡Ey, tú! ¡Eres Messi! Dos golazos te has hecho, eh ¡Uy, pero es que se corte! ¡Mira, mira, mira! ¡Ve por esa! ¡Ve por esa! ¡No, no, no! ¡Dale, aquí estoy estiando a Natita que se ha marcado dos golazos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Alguienita sea! Estoy casi segura que uno de mi equipo fue el que trajo esa ¡Vamos! ¡Entonces nadie te va a ayudar a hacer un gol! ¡Está pasando en este planeta! ¡Ay, que hicieron otro gol! ¡Ya se va a acabar el tiempo! ¡No! ¡No! ¡Y queda eliminado todo el equipo! ¡Adiós! ¡Madre santa! ¡Equipo de porquería! ¡No puede ser! ¡Es que hay! ¡Corre manteniendo el equilibrio por las filas de balancines! ¡Para llegar a la meta! ¡No se como ponerlo en español! ¡No se creando así! ¡Ah! ¡Ahora hay que hacer algunos truquillos ahí! ¡Aquí! Mira, si te tiras de pancita no pierdes tanto el equipo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Dónde estás? ¡Bien! ¡Perfecto! Oye, sí, ¿verdad? ¿De pancita, verdad? ¿Qué te ha pasado? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Suscristo! 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 un loquillo ahí va de primera bueno de tercera pero supongo que alguno es que casi me he caído ah te veo por allá se me hicieran el favorito de morir dale luego voy a clasificar como sea esperame check phone por aquí por acá saltamos al azul no no te caigas no te apiertas en el gracias y ahora y ahora y ahora buena buena azul amarillo no mira cómo está esa torre la torre inclinada de pisa por aquí y ahora es acá a la izquierda vale será que puedo bailar muy bien 33 me gusta porque no me dicen bien si tú compraste el dlc yo tengo esquino y es que no me las he querido poner todavía no hay ahí tengo y tengo algunas que las tengo pero me gustan los calles bueno sólo tengo la paloma de nivel 5 vale por más huevos que nadie en la cesta del equipo antes de que haga el tiempo los huevos dorados dan más da más puede cogerla con el clip normal y 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 Vamos bien, vamos bien, vamos bien Un huevito Este, este Colpalo, eso Ah, me llevé uno No, que me agarro un amarillo Que pesado ese man Oh, que paso Corre, corre Pero suéltame tú Pero que No, no, perdón Porque tocó uno de mis hijos No, pero ese huevo Venga pa' acá Agarra, agarra, agarra Corre, corre, corre No Me voy a entrar y voy a robar Amarillo, te buscaré y te matar Oh, voy a entrar El ladrón Me fui No Pero por qué No, no, no Salí, salí Eh, vale Estoy aquí el ladrón Me funciona No Me lleva Buena, buena Buena, 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 buena Buena, buena, buena Vámonos 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 Buena Buenísima Mira este huevito Vale, cógelo tú Perfecto Mira, aquí hay otro Vale, voy a robarme otro huevito Acá, acá Venga, venga, venga Venga, venga Corre, corre, corre Yo estoy correcto Buah Vale Hay que hacer estrategia Vale, democrática Muy bien Ronda terminada Vamos Vamos a jugar La cronita ¿Alguna Has ganado Una? Ganado Tienes El audio Un poquito Bajito Pégate más El micro Así que Tú hablas Con el micro Muy rápido Olí, 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 olí ¿Ya? Sí Lista Calista La siguiente ronda Es Algunos jugadores Empiezan con cola Y otros no Usa E para Uy, odio La colita La colita Es un fastidio Aparte que Es la colita final Porque no veo No veo colores ¿Eh? ¿Es la cola final? ¿Qué? A ver, yo tengo cola Uy, yo no tengo O sea, si yo tengo cola Solo tengo que cuidarla No tengo que irle a quitar Cola a nadie Sí, sí, sí Cuídate No, ya que me la quillataron ¿Ya te la quitaron? ¿Quién es que agarrar? Acá, tú Que no veo nada por aquí Uy, por ahí Muy buena idea Esconderse por ahí No, no, no Mi colita Te la llevaste No Venga, venga Ey, pero ¿Por qué no le quite la cola A ese man Que lo tenía Easy Easy, pisi Calzones, ven Aquí solo puede haber un calzón Dame tu cola Es que quiero ver la cola Natalia, aquí el que se quede sin cola Queda ni mirada Tengo una cola Tengo una cola Tengo una cola Es que tengo una cola Vale, me meto por aquí Exacto Por aquí Es que me ha quitaron la cola La tengo otra vez Dale que me voy por aquí Si tienes cola, vete por abajo Vete por abajo Por ahí casi ni te ve Vete por el medio A abajo ¡Aaah! ¡Mi coña! ¡Dale, mi cola! ¡No! Ese tiene cola Menos mal Ay, carajo Que tengo miedo Siete segundos Vamos Vamos, Black Solo resiste 3, 2, 1 ¡No! ¡Me cala! ¡Me cala! ¡No! ¡No resincate! No Ay, madre Yo te expecteo hasta el final Muy bien A veces son momentos Que los grandes caigan Quedan 11 Ok Vamos a ganarnos Esta partidita La siguiente ronda Es Biri, biri, biri Montaña Majareta Madre mía Llega a la cima De la montaña Aquí es donde uno Coge la corona Sí ¡Uy! Uy, vale Es que Aquí Cualquiera Tienes que agarrarla la corona Así como agarras las colas Tienes que agarrarla Sí, sí, sí Aquí no se puede perder tiempo Con nada En lo absoluto O sea, no dejarse golpear Nunca De lo mismo Eh Ok, ok, ok ¡No! Ya me dejé golpear Tú puedes, tú puedes ¡Vamos! No puede ser Casi Pero Por lo menos Sí me gusta Pero mira, mira, mira esa mierda que mira ahí Dale, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien Voy bien, pero no tan bien Porque Es que Madre mía que veo uno que va por allá Uh, pero lo golpean Vale, me toco por aquí ¡Ah! Bueno, no, mala Rápido No, mierda No, pero igual está cerca Está cerca Entra, entra, entra Entra ¡Para que tú se quita! ¡No, no, no, no! ¡No, que era la rumpada, garraco! ¡No, no, 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 no! Ganó el tucantito Señor tucantito A veces pienso que se ven bien tiernos ahí cuando ganan Pero luego me imagino a alguien detrás de la pantalla ¡Sí, maldito sea, dale! ¡Sí, maldito sea, dale! No, no es cierto No tuviste nada Yo llegué a la ronda 3 Tú llegué a la 4 Última partida decisiva Vale, tengo por ejemplo este atuendo Me gusta Vamos a hacerlo ¿Qué tal? ¿Qué talito? ¡Oh, qué lindo eres! Piratita Soy el pirata Morgan Yo soy doña Calzone Uy, esta se ve complicadísima ahí ¿Eh? ¡Uh! ¡Vámonos! Uy, soy el pirata Morgan ¡No, me caes! ¡No, que me tumbó en tu cara! Pero tú, 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 tú sigues caminando Tú sigue caminando Ok, ok, ok Por ahí arriba era perfecto ¿No? Uff, que mierdero de gente tranquila Vámonos Buena, y ahora se se ha perdido Dale, vamos Uff, que es esto No, 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 no Buena, buena, buena Vamos muy bien Bien, si señorito Vale, vamos por aquí, por la derecha Uff, me caí, me caí Me golpeé Dale, dale, dale Llegué Perfecto Hemos clasificado 34 Ojalá sea el de las frutas Vamos a ver de qué es Aunque el de las frutas no descalifique casi nadie Yo el de las frutas no lo he jugado Tampoco ¿Nunca? No Es el mejor Bueno, no, este no lo he jugado Esa frutas no No Es otra carrera, pero es una carrera más fastidiosa que esta Sí, sí, sí No, no, ya está, la jugamos ahorita, ¿no? No, la que jugamos ahorita fue la del slime Como se hace el de las frutas al principio Vale, que no acostumbro a que soy el pirata Morgan ahora Igual hay una Uy, 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 uy ¡Ay, me morí! ¡Banana! Nada, pero por lo menos no hay una de ahí ¡Eh, por el medio! ¡Uh! Estoy listo, estoy listo Vamos por aquí Salta Uy, una sandía Cuidado Comelo Por aquí Madre mía ¡Oh, qué bien! ¡Banana! ¡Me golpeó para la noche! ¡Uff! Que me pasó por toda la cabezona ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, que esto es matriz aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Uy, ese sí me dio! ¡Uuuu! No lo llevé pues Pero que no me van a dejar llegar a la orilla Por si estoy aquí mismo Nada Nada, perdí ¡Ey, no lo puedo creer! Y bueno chicos, hasta aquí el directo Eh, directo ¿Qué, qué, qué? ¡Aquitada, jeje! Y bueno chicos, hasta aquí el mini video de hoy Espero que les haya gustado Nuestro patético intento de nunca ganar Pero bueno Somos noobs, ¿qué les decimos? Prometemos una mejor participación en otra ocasión Así es bien Hasta la próxima Bueno chicos, espero que a ellas les haya gustado el video La próxima ganaremos con Natita Chau, chau Bye, bye